Muy buenos días, un feliz día, saludos y abrazos para todos, bienvenidos. Vamos a orar para comenzar nuestra meditación, nuestra reflexión en esta mañana. Eterno, santo, bendito y poderoso Dios que estás en los cielos, santo, divino, eterno, glorioso es tu nombre. Padre, en esta hora nos acercamos a ti con fe, lo hacemos con la certeza, con la confianza que tenemos en los méritos únicos de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y Creador. Padre, queremos agradecerte por un nuevo día, queremos alabarte por escucharnos, queremos agradecerte por lo que tú estás haciendo de alrededor del mundo a favor de los humildes, de los pobres, de los que claman, de los que oran y creen en tu nombre. Gracias, Señor, por las sanidades de miles de personas que, Señor, habían sido contagiadas, pero que ahora pueden darte honra, gloria, gratitud y pueden gozar de vida, de salud. Gracias porque en ti alcanzaron favores, alcanzaron misericordias. Señor, seguimos pidiendo, seguimos pidiendo por nuestro mundo, por nuestro mundo que está enfermo, que está, Señor, agonizando. Queremos pedirte que tengas misericordia de nuestro mundo, que perdones nuestro mundo y, Señor, lo restaures muy pronto. También te imploramos, Señor, por los niños, los huérfanos, las viudas, por las personas que sufren persecución, por las personas, Señor, que no tienen libertad de seguirte, de servirte, de trabajar para ti, cumpliendo con la misión. Y Dios, en esta hora, queremos implorarte que te acuerdes de nuestras familias, te acuerdes de nuestros amigos, de las personas, Señor, que nos están acompañando en las redes sociales. Señor, que tú puedas prosperar sus planes, que tú puedas alcanzar a sus hijos, que tú puedas darles la victoria que necesitan sobre cualquier hábito, sobre cualquier pecado. Señor, que tu nombre sea ensalzado en nuestras vidas. Danos humildad, danos firmeza, danos fe, danos propósito, danos el gozo y permítanos, Señor, ver tu gloria y tu poder en cada momento de nuestra existencia. Padre, al meditar en tu palabra, oramos pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, que, Señor, tú puedas recibir también nuestra lista de oración en esta mañana. En tus manos, Señor, ponemos a la familia Razo, a la familia Hernández, a Juan Carlos, al Pastor Misael y a su familia, a José, a Lourdes, a Alma, Rubí, Aldo, Shelly, López, a la familia López y por la familia Santos, Contreras, por Marían, por Sandra, por Dioni, por Ruichi, por nuestra hermanita Vicenta Garay, por María Isabel, por Nayeli, Señor, por Cecilia. Gracias, Señor, porque aunque han sido muchos los contagiados, muchos los que han estado enfermos, sin embargo, ha sido también gracias a tu nombre y gloria a tu nombre por los miles, miles que han sido sanados también. Proclamamos tu poder, te exaltamos, te reconocemos como nuestra luz, nuestro sustentador, nuestro defensor y nuestro protector, te alabamos, oh Dios, por lo bueno, lo grande y maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, y recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, amén, amén. Nuestra meditación, nuestra reflexión se encuentra en Primera de Samuel 3, 9. Primera de Samuel 3, versículo 9. Nuestra meditación es breve. Es muy sencilla y habla sobre aprender a oír, a escuchar la voz de Dios. Samuel era apenas un pequeño niño cuando fue llamado para servir a Dios, para ser profeta de Dios. Y encontramos que Samuel no titubeó al llamado de Dios. Él dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Estaré hablando a alguien que necesita escuchar la voz de Dios? ¿Estaré hablando a alguien que necesita entender, comprender estos tiempos que estamos viviendo? ¿Estaré hablando a alguien que necesita abrir su corazón hacia la voz de Dios? ¿Estaré hablando a alguien que necesita ser guiado por Dios, dirigido por Dios, bendecido por Dios? Dios, si tu vida está vacía en esta mañana, si tu vida es solitaria, si tu vida está llena de estrés, de congojas, de preocupación, de dolor, de tristeza, de desánimo, este es tu momento. Dale una oportunidad a Dios y Él te fortalecerá y Él te llenará de paz, de consuelo, de fortaleza, de alegría, de satisfacción, de seguridad. Dale una oportunidad a Dios y verás, como dice un pensamiento que leí, si no has recibido o si no has alcanzado, dice, si buscas encontrar un milagro, quizás no lo encuentres. Escucha bien. Pero si buscas a Dios el milagro, entonces te encontrará. Quizás, como verdad, muchas veces, nuestra vida, nuestra mirada, estamos enfocándola en cosas que no debemos. Entonces, el Señor nos invita para que regresemos a su palabra. Porque nosotros, como seres humanos, nos comunicamos con Dios a través de la oración y Dios dejó la oración como fuente de fortaleza, fuente de consuelo. La oración es fuente de poder, la fuente de gracia, la fuente de esperanza se recibe cuando vamos a Dios a través de la oración. La oración es un elemento, es una herramienta muy práctica, muy buena, muy esencial, necesaria. Es como el respirar, la oración es el aliento del alma, dice un pensamiento. Entonces, es como el respirar. Es necesario, entonces, estar en constante oración a través de la oración. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para escuchar necesitamos enfocarnos. Para escuchar hay que prestar oído. Para escuchar hay que dar valor y atención hacia la persona que nos está dirigiendo el mensaje, el comunicado. Pero muchas veces malinterpretamos el comunicado, no entendemos bien el mensaje. Y por eso hay frustración, por eso hay malos entendidos, por eso nos enojamos, por eso le echamos la culpa a una persona cuando no entendemos claramente su mensaje, qué es lo que nos quieren decir. A veces la gente tiene malas intenciones y envía mensajes con doble sentido. Esos mensajes no son buenos, prácticamente no edifican, no construyen, entonces hay que desecharlos. Pero el Señor nos está diciendo que Él desea hablarnos. Y el ejemplo de Samuel, el ejemplo de Samuel es un ejemplo muy hermoso, muy bonito, porque Él tiene voluntad, disposición de escuchar la voz de Dios. Él tiene el deseo de ser dirigido, guiado por Dios. Que este también sea nuestro deseo, que este sea el anhelo de nuestro corazón en esta mañana de decirle al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Te presto atención, Señor, para que tú me hables, para que tú me indiques, para que tú me presentes tu voluntad, para que me digas cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. Entonces habla, Señor, que tu siervo escucha. Necesitamos hacer el esfuerzo de atender a la palabra de Dios, prestar completa atención a la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su santa palabra. Dios nos habla a través de las santas escrituras. Dios nos habla en cada versículo. Dios nos habla en cada historia bíblica. Dios nos habla en cada profecía. Dios nos habla en cada mensaje. En cada historia de la Biblia, Dios desea comunicarse con nosotros, porque desea, si estamos tristes, desea consolarnos. Si estamos sintiendo experiencias de derrota, de quebranto, de desánimo, de estrés, el Señor desea fortalecernos. Él desea darnos la seguridad de que la victoria está asegurada en su nombre. Él desea decirnos que vayamos a la pelea, a la guerra. Pero no solos. Él va adelante. Pero para ello es necesario escuchar la palabra de Dios. Un científico visita en una aldea, en una zona donde vivía gente primitiva, pero ni tan primitiva, porque ya estaban avanzados en ciertas cosas. Y cuando este científico llega y dice, estoy frustrado, estoy enojado. ¿Por qué? Porque yo pensaba encontrar puros indios y puras personas que, pues, analfabetas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue su sorpresa? Noten. La sorpresa más grande que este científico encontró es que la gente ya sabía leer, ya estaban leyendo. Y lo que estaban leyendo eran porciones de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero el científico seguía enojado, seguía frustrado, enojado, pues, porque no consiguió lo que él, en su mente, en su interés, quería ver. Entonces era ver una cultura completamente, verdad, primitiva, atrasada. Sin embargo, esas gentes eran muy amables, nota, muy generosos, nota. Amables, o sea, respetuosos y muy generosos. Le traían a él su comida, las frutas, bajaban los cocos, bajaban como vivían cerca de la playa, bajaban los cocos, le traían frutas y en canastas, y le traían animales. Y era una sorpresa que este hombre encontró ahí. ¿Qué había sucedido? Esa es la pregunta. ¿Qué había sucedido con estas personas para que estas personas fueran amables y generosas? Muy buena gente. Este, el científico decía, verdad, que estaba enojado, estaba frustrado, estaba desconforme con lo que había encontrado, con lo que estaba mirando. Y entonces, este, de tanto en tanto que él estaba enojado, uno de los jefes de la tribu de esa zona, de ese lugar, le dijo, ¿sabes? Que nosotros conocemos a Dios. Y él se sorprendió. ¿Cómo? Dios no existe. Esa Biblia, esa Biblia es de los hombres. Eso fue inventado por los hombres, decía el científico. Un momento, un momento, le dijo el jefe de la tribu, si no hubiera sido, si no hubiera sido por la Biblia, si no hubiera sido por la palabra de Dios, ya te hubiéramos comido, le dijo el jefe de la tribu. ¿Por qué? Antes, esta tribu, estas personas eran caníbales, comían gente, comían personas, de la que se salvó ese científico. Pero, hermanos y amigos, la palabra de Dios todavía cambia vidas. La palabra de Dios todavía puede hacer la diferencia en tu hogar, en tu vida, en nuestra sociedad. Nuestra sociedad sería diferente, no habrían pobres. Habría gente benévola, habría gente compasiva, tierna, habría gente generosa, habría gente buena, ¿sí? Si se hiciera caso, si se siguiera la palabra de Dios, no habrían divorcios, no habrían pecados, no habría maldad, no habría miseria, no habría gente arrogante, no habría gente prepotente, no habría lascivia, no habría engaño, ni mentira, ni falsedad, ni hipocresía. Sí, cuando no se sigue la palabra de Dios, entonces hay tristeza, hay dolor, hay gritos, hay peleas, hay desconformidad, hay explotación, hay crímenes, hay violencias, hay pecado. Cuando no se sigue la palabra de Dios, pero cuando se sigue la palabra de Dios, se descubre un camino hermoso de paz, de alegría, de felicidad, de esperanza, de gozo, de consuelo, de armonía familiar, de un verdadero éxito de la vida y con un propósito por la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en esta hora, queremos alabarte por tu palabra. Queremos agradecerte porque, Señor, nos amas. Y porque nos amas, nos diste, Señor, tu palabra. Tu palabra que es luz para nuestro camino. Tu palabra que es fortaleza en momentos de tristeza, en momentos de derrota, en momentos de oscuridad. Tu palabra es luz para nuestro camino. Porque nos lleva, Señor, a la fuente de esperanza, que es Jesús, a la fuente de gozo, que es Cristo, a la fuente de vida, a la fuente de victoria. Todo buen hombre, todo buen don, todo don perfecto, desciente de lo alto, del Padre, de la gloria, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu paciencia. Gracias por darnos tu palabra. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a estar dispuestos a ponerla en práctica en nuestra vida. Ayúdanos a ser más semejantes a Jesús. Porque eso es el intento de la palabra de Dios, de ayudarnos a mirar hacia Jesús, para llegar a ser como Él es, para vivir como Él vivió, para hablar como Él habló, para pensar como Él pensó y caminar como Él anduvo. Señor, danos más de tu santa palabra. Danos más de ti. Danos más, Señor, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia. Danos más, danos más del Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Háblanos. A cada uno de nosotros que estamos dispuestos a oír tu voz. Háblanos. Que escuchamos, Señor. En el nombre de Jesús. Lo rogamos. Amén. Amén. Un feliz y muy bendecido día. Que el Señor te acompañe, te dé fortaleza, te dé esperanza, te dé consuelo, te dé gozo. Fuertes abrazos, bendiciones. Hasta pronto.